Muy buenas tardes. ¿No les parece curioso que el señor Risto Mejide esté relativamente callado con el tema de Pablo Iglesias? No sé, a mí un señor que insinúa, que viene poco menos que a dejar caer, que soy junkie, que soy farlopero, que si tomo rayas de coca... Hombre, no sé, yo no lo dejaría impune, sinceramente. Yo creo que eso merece mucho más que a lo mejor coger y un programa en el cual dice sacar los tapos sucios, como dice Pablo Iglesias. Sí, porque Pablo Iglesias no tiene nada que perder. Pablo Iglesias ya deja de ser vicepresidente, ya ya no ejerce político como tal y él puede lanzarse al barro. Pero el señor Risto Mejide, entre comillas, tiene una responsabilidad, tiene un medio de comunicación. Dirige o presenta un programa. ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar callado? Hombre, yo como mínimo, esto digo yo, no sé, insisto, esto ya lo hablo del desconocimiento. Supongo que el señor Risto Mejide habrá puesto, interpuesto, una denuncia por difamación y por calumnias. Porque es lo menos que se puede hacer con el señor Pablo Iglesias. Si te están acusando de ser drogadicto o de insinuar que coqueteas con sustancias alucinógenas, pues hombre, como mínimo, como mínimo, es ponerlo en conocimiento a la justicia y que el señor Pablo Iglesias tenga luego los santos huevos de coger y reconocer, de redactarse o de reconocer que se ha excedido en sus formas.